Amigos, atención porque en varias regiones se están regalando esta caja, ¿vale? Es una caja donde hay muchas playeras con la temática de la FIFA World Series. La pregunta es, ¿las llegarán a implementar para nuestra región? Milias, sean bienvenidos más a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando de una caja que está llegando a varias regiones. Está en región India, en región Europa, en región Vietnam, en región Taiwán. Y bueno, simplemente es por iniciar sesión. Y esto pues lo implementaron apenas del 2 al 24. Este me ha estado diciendo, que había visto que hay unas playeras muy chidas, pero ¿de qué región son? Bueno, ya te informé, están en varias regiones. Una cuenta de esas regiones, pues entren, inicie sesión y reclamen esta caja. Caja se llama Caja de Elección de Playeras de FIFA World Series. La pregunta es, ¿las llegarán a implementar para nuestra región? Pues por el momento, para nosotros no se sabe. Hay que esperar, esperemos que Garena nos implemente, aunque sea esta cajita también como en otras regiones. Y si no, es que estamos fritos. Están regalando dos cajas. Una caja contiene los íconos de todos los equipos que forman parte de la Proof of World Series 2024. Pero en esta caja hay muchas playeras. Cabe recalcar que en la región de Indonesia sí están regalando la playera del campeón. Esa sí te la van a dar de forma permanente. Pero en estas regiones donde les estoy avisando, pues bueno, técnicamente te la dan solo por 30 días. Primero tenemos esta playera, este diseño. Que bueno, vamos a analizar y ustedes me van a decir cuál de todas las playeras les gusta más. Esta la verdad es que está padre. Pues bueno, el escudo enfrente, el color azul con blanco, un tono así como medio gris. Está pasable. Tenemos esta segunda playera. Esta la verdad, pues está más o menos, pues bueno, el logo. Si lo hubieran hecho un poquito mejor. En el apartado de la espalda tiene lo mismo. Logo de la World Series 2024. El logo del equipo, pues enfrente el color. Y el diseño está bastante bien. Tercer playera. Esta pues está pasable también. El color en rojo. El gris. El logo de la World Series. Y el logo del equipo. Bueno, la verdad es que esto está bastante bien. La pregunta es que para nosotros, Región Latam, pues no han sacado ninguna de esta temática. No nos han implementado ni la playera. Pero a veces es así. Las implementan en otras regiones y ya después para nosotros tardan. Pero pues puede ser que implementen una. Tenemos esta cuarta playera. Esta también está en rojo. Gris. El logo del equipo. Y el apartado de la World Series en el apartado atrás. Esta pues está más o menos. Pero si hay una que me gustó mucho, ahorita les estaré mostrando. Tenemos otra playera. Esta la tenemos en color azul. Vean nada más. También el diseño. Pues está más o menos pasable. No es que digamos. Népica. Pero a la gente les gustan estas playeras. Además de que son para ambos géneros. Se pueden hacer muy buenas combinaciones. Combinaciones insanas. Recuerden. Pues estas playeras son los equipos que participan en la World Series. Que de hecho que recuerden que la final pues pasó hace unos días. Hace unas semanas. Pero pues bueno. Garena ya está implementando esto en otras regiones. Tenemos lo que viene siendo esta otra playera. Esta también se ve épica. Me gusta también esta. El logo pues está más o menos. Pero si hay una que. Digo. Esa es la que deberían implementar. Tenemos esta. Esta es la del campeón. Quiero que observen. Creo que es esta. Esta es la que están dando en región indonesia. Esta le están dando permanente. Pues bueno. Si se dan cuenta. Pues es la misma. A la región indonesia. Le están dando por jugar. Pues 180 minutos. Solo por jugar. De forma permanente. Vean nada más. Este fue el equipo ganador. El campeón. Pero el diseño también está muy pasable. El logo pues también se ve muy épico. Las letras también. Bastante bien. En el apartado de export. Pero honestamente. A mí me gusta mucho esta. Vean nada más. Esta está muy pasable. Los colores están muy épicos. Amarillo. Blanco. Gris. Pues bueno. El logo. Es esta muy muy buena. La verdad. Esta yo la he visto. Que si la he estado equipando. Como repito. Hay gente que está sacando videos. Muestra esta playera. Con algunas combinaciones. Y para mí. Esta es la. Pues la favorita. La más épica. La que algún día. Garena la implemente. Después tenemos otra playera. Que esta pues está más o menos. Unas que digamos. Que me guste mucho. Esta es como un poquito más fuerte. El amarillo. Luego pues está más o menos. Tiene como dos R's. Bueno. Les leería el nombre. Pero es un rollote. Así que. Esta también está bastante buena. Repito. Imagínate. Son muchas playeras. Lo malo. Es que pues. Solo van a tener 30 días. Pasemos a otra playera. En color morado. Se dan cuenta. Pues todas tienen el mismo diseño. Mismo fondo. Más o menos. Lo que cambia. Pues si son los colores. De sombros. Un poquito de abajo. Tiene ahí como moradito. Azul. También está buena. Está buena. El logo me gusta. Una F y una X. Está pasable. Se pueden hacer buenas combinaciones. Así que en la caja de los comentarios. Déjame saber. Cuál de todas estas. Es la que más te está gustando. O el diseño. ¿Verdad? O qué equipo es. El que apoyaste tú. En la World Series. Tenemos esta otra. Esta también está pasable. Me gusta lo que viene siendo. Esta. También está buena. El logo. Export abajo. Ya saben. En la parte de atrás. Lo clásico. La World Series. 2024. Ese. Pues va de cajón. Pero pues está bastante buena. No me gusta lo que viene siendo. Este diseño también. Está un poquito agradable. Se pueden hacer muy buenas combinaciones. Aquí la pregunta es. ¿Cuál escogerías? Esto pues lo acaban de implementar. Como pueden ver. Ahí decía. Del 2. Y si hay muchos días. Para poder iniciar sesión. Tenemos otra playera. Que bueno. Para mí. Esta también está. Más o menos. El logo de la playera. También está. Pues pasable. Los colores también. Está. Es un poquito diferente. Un blanco con rojo. El gris. El logo. Pues está bueno. ¿No? No te las puedo mostrar. Cómo se verían con personaje de mujer. Porque pues. No va a cambiar técnicamente el diseño. Solamente va a cambiar el personaje. Tenemos esta otra. En color azul. Ya mero acabamos muchachos. A ver. Tenemos esta. Esta pues. Si está un poquito. Feita. ¿No? En lo que cabe. El logo no es el mejor que digamos. El color pues. Está muy simple. Me hubiera gustado. Si un poquito más. Combinar otros colores. Para que se viera más épico. Un logo ahí. Más o menos. Después tenemos otra. Que pues. Tampoco está de lo mejor. Pero. Está pasable. Vean nada más. El logo si está épico. Es una C con una estrella. Muy muy bueno. Este logo si me gustó. Tenemos. Pues la playera se ve muy buena. ¿No? El blanco con el gris. Combina muy bien. Y el logo. Excelente. Esta está muy muy pasable. Tenemos esta otra. Pero esta. Pues sería como una copia de la otra. ¿No? Pero este. No me gusta mucho el logo. Me gustó más la anterior. Pero igual estaba pasable. Lo que viene siendo la combinación. Me gusta. Imagínate esta. Con unos angelicales blancos. Uy. Quedaría muy buena la combinación. Lo malo es que. Pues nosotros somos como que. La última región donde nos implementan estas cosas. Tenemos esta en color verde. Que esto si la verdad no me gusta. No me gusta mucho el. El tono. Pero pues también ¿No? Que si que si hay angelicales color verde. Recuerden. Pero pues está más o menos. La verdad no es que digamos que sea una de las mejorcitas. Pero pues está pasable ¿No? El logo pues está más o menos. También un poquito sencillo. Tenemos esta otra. Esta también el logo está muy bueno. Esta si se ve llamativa. Azul. Es como un rojo. También ahí trae. Pues bueno. Esta también se ve brutal. Pues sí. Está épica. Aunque ya les dije mis favoritas. Tampoco es una de mis favoritas. Pero pues sí está mejor que la de color verde. Aquí tenemos otra. Vean nada más. Esta también está buena. Pues bueno. Me gustan este tipo de camisas. Están bastante llamativas. Y el logo. Pues también está muy bueno. La verdad. El logo está muy bueno. Esta también se ganó un 10 de 10. También puede ser una de mis favoritas. Así que ya saben. Si tienen alguna de esas cuentas. O si tienen cuentas en otras regiones. Vayan iniciando sesión. Puede ser que ya estén implementando esta caja. Y aparte aquí tenemos los logos. Vale. Las fotos de perfil de cada uno de los equipos. Que conforman la World Series. Pero pues igual por 30 días. Así que ya saben. El momento para nuestra región. Pues no está confirmada esta caja. ¿Verdad? Así que dime. ¿Cuál de todas es tu favorita? Y para no alargar más este video. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Y que tengas un excelente día.